El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información. Me va a pesar doña Laura, está sola, sola y triste en el mundo. Ojalá se logre acompañar bien. ¿Y qué le parece? Por eso te digo que está sola, pobrecita, hay que compadecerse, ojalá tenga compañía. ¿Pero cómo se puede enterrar esto?